...se encuentra hoy. Entre las ruinas del buque, es posible encontrar los más diversos tipos de proyectiles. Desde balas para fusiles, hasta pesados obuses. Nuestros buzos reunieron algunos para que fuesen filmados. Estimamos que en algún lugar de las bodegas del Colón, debe existir una cantidad considerable de proyectiles, que a pesar del tiempo, si se hubiesen producido algunas condiciones especiales en su almacenamiento, aún pudiesen detonar. ¡Suscríbete al canal! No sólo el material de guerra está expandido en el área del naufragio. Allí es posible encontrar prácticamente cualquier cosa de las tantas que pertenecieron a sus casi 500 tripulantes. ¡Gracias! 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 Volvimos a la superficie cargados de emociones y de ideas y allí nos encontramos con el paisaje que fue testigo de cuando los hombres del Colón no quisieron caer en manos de sus perseguidores y movidos por el instinto del honor militar prefirieron echar a pique su propio barco. El Espíritu Santo El Espíritu Santo